...vacaciones de invierno con Parchis, pero este juego se llama Pega Pega Pero claro Mati, yo estoy muy contento porque me tocó conducirle este juego con vos Y además es un juego muy especial, porque a todos los chicos peruanos les gusta Porque es diferente, ¿no Mati? Por supuesto Juli, estamos muy contentos y muy saltarines Pero claro, bueno, vamos a presentar a los participantes ¡Vamos! Hola, ¿cómo te llamás? Torella ¿Estás muy contenta? Sí Bueno, a ver Mati, presentá tuyo Hola, ¿cómo te llamás? Sebastián ¿Cuántos años tenés? Tres ¿Y a qué escuela vas? Mi del cuadro divino Bueno Juli, vamos a empezar Bueno, primero empieza el jugador rojo El mío Muy saltarines Cuando contemos hasta tres, te metes hacia todo el circuito y saltas y te pegas Ya lo conoces, ¿no? Bueno Juli, ¿preparado? Sí ¡Vara! Tres Dos Uno ¡Parchís! ¡Vamos, vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Apúrate! Tía rojo, fuerza ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos rojo, por ahí! ¡Bien rojo, bien, bien, bien! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos rojo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos rojo! ¡A ver las tribunas! ¡Dale! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Sí, vamos rápido! ¡Vamos, 100! ¡Tira, tira! ¡150, 350! ¡Eh! ¡400! ¡Rápido, rápido! ¡450! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tira, tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, vamos rojo! ¡Es que mayor cantidad de botellas chico y 10 es el valor! ¡Tanta más fuerte! ¡Más! ¡A ver, rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rojo! ¡A ver, todas! ¡A ver! ¡Todas! ¡Todas cuando te quedan! ¡A ver! ¡Llevas! ¡Te quedan! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡7 botellas! ¡7, 7, 7, vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Se cumple un minuto! ¡Rápido, bien! ¡Un minuto! ¡Y el rojo, vamos! ¡Vamos rojo! ¡La mayoría de la votación se la comienza! ¡Un esfuerzo que termine! ¡Un esfuerzo ayudando! ¡Ayúdanos, Pati! ¡Ayúdanos! ¡Vamos! ¡Un minuto 14! ¡No puede, rojo! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, rojo! ¡Más alto, más alto! ¡Ay, casi, casi! ¡Más fuerte! ¡Ay, se va a cumplir! ¡3, 2, 1! ¡Se acabó! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso para mi equipo! ¡Bravo! ¡El color rojo! ¡Al jugador del equipo rojo le quedaron 1, 2, 3, 4, 5 botellas! ¡Un aplauso! Y bueno, este juego llega a sus casas gracias a... Las botellas grandes mueren por atrapar a las botellas de los chicos. ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡No se deja! ¡Ningún grande la puede atrapar! ¡Chiqui siempre escapa! ¡Chiqui de Concordia! ¡Las otras botellas no juegan! ¡Qué deliciosa que es la Chiqui! Bueno, ahora es turno del participante amarillo. A ver, Mati, la cuenta. ¡Tres, dos, uno, parchís! ¡Vamos, amarillo! ¡A ver, amarillo! ¡Vamos, amarillo! ¡Amarillo! 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 ¡Vamos, Mati! Recordamos que al participante rojo le quedaron cinco botellas. Así que te tienen que tener cuatro para ganar, cinco para empatar y seis para perder. ¡Vamos! ¡Vamos, amarillo! A ver esa tribuna, cómo alienta. ¡Amarillo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tínate, tínate! ¡Salta, salta! Si me ha venido que soy un concurso, yo no sé final, yo estoy campeonando en volación. ¡Salta! Me necesita bien claro, amigo, amigo, es que hay que hacer el bolsillo, este título es tu premio. ¡Salta, tínate, tínate! ¡Vamos, Mati! ¡Ajú, Mati! ¡Me mató a mí! ¡Campionando en volación! ¡Salta, tínate de vuelta! ¡Amarillo, tínate! ¡Vamos! ¡Vamos, Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Más alto, más alto! ¡Más alto! ¡Va un minuto, diez! ¡Un minuto, diez! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ganó! ¡Ganó el equipo rojo! ¡Ganó el equipo rojo! ¡Ganó el equipo rojo! ¡Y bueno! ¡Y me aquí te llevas, te llevas el tapo de Santa Beatriz! ¡Vamos a verlo! ¡Muy! ¡Qué bacán! ¡Mira! ¡Santa Beatriz es esto y mucho más! En las vacaciones, vacílate con Santa Beatriz ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bien, bien! Y además de eso te lleva un paquete escolar de chiqui que es este y un polo que está re bueno de Parchi ¡Miren! ¡Claro! Y como con Parchi en América nadie se queda con las manos vacías vos te llevas el paquete escolar de chiqui te llevas una beca de Ilver ¡Tómala! Es para lectura, vero y un polo de vacaciones de invierno con Parchi de Puli Malker ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bien!